Maluma baby Me besé a tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cagué en el pari, mala mía Siempre ha sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida Es solo mía Tú no la vivas Si te molesta, tu mala mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que dirás Ella no me quiere y por eso me gusta Esa vez en el país te encontré No sabía que venía conmé Te me pusiste tan caja, me abríte la puerta Tu novio se descuide y ahí entré Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, baby Aquí estoy yo, yo, mala mía Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, baby Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver Me siento muy bien, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cambié en el pari, mala mía Siempre ha sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida Es solo mía Tú no la vivas Si te molestas, si te molestas, mala mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas Ella no me compre, me quiere y por eso me invitas Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, baby Aquí estoy yo, yo, mala mía Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, baby Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver Mala mía Mala mía Mala mía Siempre ha sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida Es solo mía Tú no la vivas Si te molestas, mala mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas En el fondo me quiere y por eso me invitan Hay gente que sigue criticando y criticando Pero creemos que todo eso es mi vida A eso le llaman Por la infancia En el fondo me quiere y por eso me invitan Ja 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 ja